¿Qué es la Federación de la Educación Pública? Las sedes regionales que tiene la Universidad Nacional de Las Yojas. Estamos viendo además la situación que vive todo el país, porque esto no tiene que ver exclusivamente con la realidad universitaria. La verdad, la primera vez en la historia del sindicato que tenemos un paro. Casi ni siquiera sabíamos cómo actuar, porque esto no sucedía. Nuestra federación es la primera vez que lo convoca, excepto un caso muy particular que hubo y que fue el caso Fuentealba, la actividad va a ser inexistente, en definitiva. El no docente abre y cierra las puertas en la universidad. El no docente prende la luz y la apaga, permite que el sistema eléctrico funcione o no funcione. Y eso se hace todos los días al comenzar nuestra tarea, más allá de los trámites administrativos que no se van a poder realizar de ninguna manera. Así que entendemos que lo más lógico es que no haya ningún tipo de actividad en la universidad. Incluso los sindicatos docentes han tenido la voluntad de apoyar también esta medida. De esta manera creemos que el viernes va a estar sellada la universidad, tanto en Capital como en las sedes del interior. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.